¡Bajole! ¡Sombre tu brazo! ¡Roquito, roquito! ¡Sonrisa grande, a ver! ¡Aaah! ¡La mano atrás! ¡Mira esto para arriba! Muy bien. ¿Que tengo mis manos? Los dedos. ¡Mano, el dedo! ¡Ah! ¡Deje con los soles compañeritos! ¡Yo soy verde! ¡Mero rojo! Muy bien. Vamos a hacer el nudo. ¡Bien fuerte! ¿Están hechos los nudos? ¿Están hechos los nudos? No. Tirás Franco, tirás Franco. Ahí está, muy bien. ¡Atención! Me voy a ayudar un poquito, póngase ahí. Ahí, del otro lado. Un poquito más allá. Vamos a levantar guardapalvo. Un poquito. ¡Atención! Le doy la grasa. Le doy la grasa. Muy bien. ¡Miren para arriba! ¡Miren para arriba! ¡Ahí está! ¡Miren para arriba! ¡Ahí está! ¡No lo tengo! ¡Ahí está! ¡Atención! ¡Vamos a hacer! ¡Sí! ¡Vamos a hacer un acto que nunca se ha visto ni se va a ver! Porque no lo voy a hacer. ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo que vamos a hacer con el niño que se llamaba Carlitos! ¡Sí! ¡No se le ríen del nombre! ¡Ven a Carlitos! ¡Ale! ¡Bueno! ¡Atención! ¡Lo que vamos a hacer con Juancito ahora! ¡Sí! ¡Le vamos a sacar las medias sin tocarle las zapatillas! ¡¿Estenido! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Sí! ¡Pues! ¡Sacarle las medias sin tocarle las zapatillas! ¡Pues! ¡Vamos a contar hasta tres! ¡Vamos a tirar! ¡Sí! ¡Y las medias van a salir atadas de la punta de los pañuelos! ¡¿Estenido! ¡Sí! ¿Entendido? ¡No! ¡Usted tiene que pensar en las medias! ¡Va a pensar en las medias! ¡No! ¡Pensé! ¡No, pero yo lo voy a pensar en las medias! ¡Voy a pensar en las medias! ¿Cuántas tenés? ¿De qué color son? Azul y celeste ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Vamos todos! ¡Contamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos fuerte! ¡Sí! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Estás pensando en las medias? ¡Más espacio! 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 ¿Qué es esto? ¿En qué está pasando? Vaya ya, vaya ya. ¡Es fuerte! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, voy a apreciar a una niña ahora. ¡Ayú! A ver, una que se corte bien. ¡Aquí es la niña! ¡Ah, está, está! ¡La que tiene zapatito verde! Viste, mira todo, güey. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! A ver, una niña a la que se corte bien. ¡Vaya! 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 Julieta, vení. ¡A ver, Julieta! Julieta, vení. Julieta. Julieta, fuerte un aplauso para Julieta. ¡Vaya! 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 ¿Ahí está? ¿Cómo es su nombre? Julieta. ¡Claro que es la que llamamos! ¡Estado civil, ludo, soltén a casas separadas! Nada, bueno, muy bien, ahí está. Como el juez, nada. ¡Arcesalita va! ¿No va a salir? ¡Ah, no está en el jardín! Bueno, atención, ¿qué tenés con mi mano? ¡Una bolsita! ¿De qué color es? ¡Los! Atención, vamos a meter la mano con cuidado. ¡Cuálra que puede usarlo! ¡Saca la mano! ¡Saca! ¡Meta la mano y saque! ¡Ah! ¡Siga metiendo la mano! ¡Hay algo más! ¡Meta la mano! ¡Meta la mano y saque! ¿Qué hay? ¿Los pañuelitos de qué color son? ¡Muéstralos aquí! ¡Muéstralos! ¿De qué color son? ¡Rocos y verde! ¿Yo tenía una cosita de color? ¡Rocos! ¿Nada por acá? ¿Nada por allá? Muy bien. ¿Están desatados los pañuelitos? ¡Sí! Muy bien. ¿Métalos ahí? ¿Métalos bien? Ahí está. Muy bien. Atención. Haga cuenta de tres. Ir soplando. Los pañuelos van a salir atados. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Contamos! ¡1, 2, 3! ¡Sople! ¡Uno más! ¿Con más ganas? ¡Ah, pero no me escupas! ¡Vamos! ¡Sople fuerte! ¡Uno más! ¿Con más ganas? ¿Qué viste? Un payaso que te reí. ¡Vamos! ¡Aplausos fuerte! ¡Ahí está! ¡Voy! ¡Vente la mano y saquen los pañuelitos! ¡Están atados fuertes! ¡El aplauso fuerte! ¡Sí! ¡Aplausos fuerte! Atención, contamos 1, 2, 3 1 más ¿Cómo has ganado? Más fuerte Sopre, sople 1 más Ahora sí, mete la mano y saque Los pañeros salen atados Ahí está Vamos a probar todas las palabras mágicas Todos conocen las palabras mágicas No, no, yo tengo unas nuevas palabras mágicas que son Sin Saladín, pase Sin Saladín, pase No, Salamín no tiene que decir Saladín, pase Sin Saladín, pase Sopre, plofe Tiene poderes Ahí está Mete la mano pero con cuidado Mete la mano despacito Saque, saque, saque Sigue sacando Sigue sacando Sigue sacando Oye señor, le gustó No le gustó No le gustó Oye, ¿vudos seguís con las demostraciones? Le voy a demostrar que soy un gran, yo ando en el glóbulo fuerte Es la moto Es la moto No se ve la cámara, eh. No pasen los desecos delante. ¿Te gusta la moto? No. Dice que no la ve. ¿No le gusta el color? No. Acá está la tienda, la rueda. ¿Le gusta? ¡No! Bueno, atención. Yo voy a dar una gran demostración, ¿sí? Porque soy un gran acróbata. ¿Sí? Hago salto portadela en el aire. Salto hospitales. Ah, salto hospitales, eso. ¿Hospitales? No, hospital. Porque si me caigo cabeza voy derecho al hospital. Bueno, pues.